Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quiero platicar acerca de las paletas de color, revisar sobre todo qué son, para qué sirven, qué debo tomar en cuenta cuando quiero crear una, pero no solamente desde el punto de vista técnico, es decir, quiero ir un poquito más allá y abordar temas que son muy útiles para esta industria, es decir, también qué consideraciones deberíamos de tomar en cuenta al momento de que vamos a diseñar productos para el entretenimiento. Entonces quisiera empezar justo por el fundamento y empezar respondiendo estas preguntas. ¿Qué onda? ¿Qué son las paletas? Pues bueno, podríamos empezar diciendo que las paletas son por sobre todas las cosas una herramienta, una herramienta para el estudio de diseño, para el diseñador, para una producción, es muy importante entenderlo en ese sentido. Son además guías, herramientas que nos guían a lo largo de todo el proceso de la producción, para que si es que están involucradas más personas, pues no perdamos, digamos, la dirección de lo que se está trabajando. Y son precisamente dichas herramientas o dichas guías porque las trabajamos a partir de una cuestión esquemática, es decir, que además son esquemas, esquemas como los que vemos cuando queremos estudiar el cuerpo humano, digamos. Podemos pedir en algún lugar o buscar en internet un esquema del sistema óseo y con ello poder entender su funcionamiento. El color funciona exactamente igual. Les voy a mostrar, por ejemplo, cómo estos esquemas permiten entender el funcionamiento del color y cómo es que funcionan. Voy a hacer aquí una rapidísimo para que puedan ver. Por ejemplo, vamos a pensar en su marca de café favorita. Pues miren, aquí por ejemplo, una paleta de color para esta marca conocida de café, pues sería un verde. Vamos a tomar uno por acá. Verde sin por aquí. Miren. Lo voy a matizar por aquí. Si entramos a dichas cafeterías de la sirenita, pues también puedo observar que existen otros tonos. Miren, voy a tomar alguno por aquí, pero ahorita lo voy a oscurecer un poquitín. Déjenme tomar este, por ejemplo. Voy a tomar uno que esté más. Ándale por aquí. Y podemos ver que en dichas cafeterías también tenemos esta paleta. Si voy a la cafetería de la competencia, pues es muy probable que encontrara este. Y bueno, en ese caso, el negro. Entonces, las paletas son esquemas que nos permiten entender su manera en cómo están compuestas sus armonías, sus dosis, sus cantidades, sus proporciones. Y por lo tanto, se vuelven, ya decía, un esquema. Ahorita lo vamos a explicar un poco más a profundidad. Pero digamos que para iniciar son herramientas, son guías y son esquemas. Ahora, entre otras cosas, pues ya decía yo que servían para la cuestión de una producción. Por lo tanto, pues sí, son herramientas para ello. Pero además, no se nos olvide que sirven también para. Déjenme abrir un poquito aquí el espacio. Sirven además en el ámbito de la ya de la de la industria del consumo. Sirven para poder comunicar. Es decir, las paletas en tanto funcionan en dispositivos como el cine, el cómic, el videojuego, que son dispositivos de comunicación. Pues sirven para comunicar ideas. Para comunicar ideas, emociones, sensaciones y demás. Además, sirven para. Ah, bueno, por ejemplo, de este vamos a poner un ejemplo aquí rapidísimo. Observen esta escena. Cómo es que logra comunicar a la perfección. Pues que se trata de un momento bastante tenso, bastante álgido, de bastante acción. Independientemente que los guardias tienen sus poses y demás. La sola escena nos está hablando justamente de una cuestión de mucha, de mucha atención. Observen incluso la proporción de la, la proporción de la paleta. Es decir, observen, por ejemplo, esta proporción, el rojo predomina, tiene ciertos acentos aquí en la parte central, que es una especie de azul, como muy desaturado, que puede parecer como el plomo. Y bueno, las espadas, en este caso la espada de rey, que mantiene ciertos acentos. Entonces, ahorita regresamos a ver más ejemplos acá. Entonces, vamos a ver, ahora regresamos acá. Entonces, comunica una idea. En el caso de nuestro ejemplo que vimos hace un momento, pues en este caso de Star Wars vimos la atención. También me sirven, por ejemplo, para poder conectar con las, con las audiencias. Pero ojo, no en el sentido, digamos, no solo comunicacional, sino también, por ejemplo, poder conectar en tanto hábitos de consumo. Nosotros a lo largo de nuestra, de nuestra vida, lo tenemos una manera de, 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 de consumir. Es decir, tenemos cierta preferencia por algunas marcas, por algunos lugares, por algún tipo de banda de rock o del género que te gusten. Y obviamente, la industria va, va muy conectada en ese, en ese sentido. Por lo tanto, busca generar también una paleta, una especie de paralelismo con otros elementos, pues que te son bastante significativos. Entonces, tú como consumidor, pues prefieres A o B producto, A o B videojuego, A o B película, en tanto esos colores te evocan y te recuerdan ciertas cosas. Entonces, también las paletas sirven para conectar y crear esos, esos vínculos. Y bueno, también sirven para, a nivel producción, para poder distinguir una obra de, una obra de otra. Ahora, por ejemplo, me voy a ir para acá al caso de Mad Max. Recordarán que esta película, pues es un, es un, es un remake. Es decir, ya se había hecho hace muchos años con, con Mel Gibson y ahora tenemos esta nueva versión. Que por cierto, se centra mucho en la, en la visión más bien de, de Fury. No tanto en él. Y que ese, ese giro, tanto de época como de rol, pues buscaba generar cierta identificación muy clara. Tanto en cartelera como con, eh, esta, esta lógica del, del remake. Observen, por ejemplo, cómo está hecha la, cómo está construido el esquema de, el esquema de color. Miren, aquí ve, observen la, eh, que por cierto es una paleta nunca antes vista. Una proporción nunca antes mostrada. Es decir, por eso decía que la parte de la, de generar, eh, una, una distinción o mantenerte alejado de la competencia o muy relevante con respecto a los demás productos, eh, se logra también con la paleta. Por ejemplo, vean la proporción de este, de este azul y cómo está, eh, bien contrastado con el, con el amarillo. Bueno, entonces, esa distinción se va logrando con, eh, pues ya digo, esos, esos contrastes, ¿no? Entonces ahorita vamos a explicar cómo están construidos, ahorita para continuar con los, con los fundamentos. Entonces, bueno, tenemos esta, esta lógica de para lo que son y para lo que eventualmente sirven, ¿sí? Y vamos a pasar ahora a la, al siguiente punto, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué debo tomar en cuenta cuando voy a hacer una paleta? Ahorita hacemos una juntos. Eh, bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta por sobre todas las, las cosas posibles, es tu público. El público es muy importante. Y porque la manera como está planteada la, la paleta, es decir, por el número de tonos o la manera en cómo el color brilla o no, eh, va logrando que la narrativa haga ese, esa, esa, ese cierre. Vamos a ver, por ejemplo, un caso, un caso de una, de una obra bastante, para público bastante joven. Bueno, esta podría ser una, pero tengo por aquí otras más, miren, para ir revisando más. Por ejemplo, miren, vamos a pensar en este, en este de Overwatch, ¿no? Que es como para un público más, más, este, más joven. Por ejemplo, decía yo, tomar en cuenta el público, porque observen la manera como está construida la, la paleta. Vamos a revisar ahora el esquema, fíjense, para ir analizando ya esa, esa parte. Si ustedes observan, la manera como están, eh, muchos de los personajes de Overwatch están, este, construidos. Miren, este, en este caso particular, vean en dónde está flotando, eh, el número de tonos y los tonos con los que se está trabajando. En realidad, fíjense, es prácticamente uno. Es decir, anda por aquí. Estos, estas son, este tipo de paletas se llaman análogas. ¿Qué significa? Significa que el tono que tú escoges está muy cerca de otros dos, que son los que justamente vas a utilizar. Y digamos que de ahí no te sales. Y esto, pues prácticamente nos deja trabajar en un solo, en un solo lugar. Y bueno, digamos que lo va simplificando. No lo vuelve tan complejo. Lo vuelve muy armónico, pero a su vez lo mantiene muy, muy económico, ¿no? Lo mantiene con muy pocos tonos. Entonces, esa es una alternativa. Y además, otra cosa importante, si observan, prácticamente son solo tonos brillantes. Es decir, no existen, como en el caso de, déjenme cambiar una vez más, por ejemplo, miren, en el caso de Dark, el color prácticamente no brilla. Salvo el caso de la, este, pues de la gabardina esta o del impermeable. Vale, observen incluso cómo está esta construida con una base prácticamente de solo azul, muy desaturado. Prácticamente los tonos no brillan, salvo este que decíamos, que apuntábamos aquí. Pero eso también obedece a una razón. El público de Dark no es tan joven, no es para tan chavos. Digamos que ya de los, a lo mejor, 16 en adelante, pero no es para un grupo de personas mucho más joven. Por tanto, diría yo, me regreso para GAM, diría yo que el target determina el número de tonos. Observen cuántos son, vean cuántas escalas existen aquí de este azul y que prácticamente no brilla. A diferencia de los demás, vean incluso este otro punto, el que decíamos aquí cuántos hay. Y aquí son un poco más brillantes, porque también entra una cuestión importante. Otra cosa que debo de tomar en cuenta es el género de la obra. Es decir, no es lo mismo una paleta para un thriller, como puede ser el caso justamente de Dark. Bueno, probablemente no es un thriller, pero bueno, tiene algo de ello. Bueno, obvio es sci-fi, pues no es lo mismo que Toy Story, ¿no? Entonces, al momento en que la peli o la obra tiene un género diferente, la paleta de color tiene que cambiar. Pues tengo aquí, miren, otro ejemplo. Déjenme lo traigo a colación. Observen, por ejemplo, El género va ligado a la edad del consumidor. Vean esta paleta, súper brillantes, los tonos súper, digamos, únicos, mantienen, digamos, gradientes, shades, no hay escalas. A diferencia, por ejemplo, de esta obra de Raposa, que aquí busca, obviamente, traer a la vida, digamos, este personaje de Skeletor. Y pues claro, al momento de que buscas comunicar la idea de que es prácticamente, no cartoon, sino live action, pues el número de tonos, miren, aquí en la capucha, cuántos existen. Es decir, se volvió absolutamente nutrido de una cantidad importante de tonos. A diferencia, pues bueno, de estos de Gravity Falls. Observen, por ejemplo, en el caso de Harley Quinn, son prácticamente dos, los rojos y los azules. Observemos en dónde se encuentran de la paleta, miren. Son prácticamente, miren, son vecinos, miren, están prácticamente enfrente, se mantienen súper, súper, súper polarizados. Uno está en un rango y en el otro está en otro rango, frío y azul. Porque claro, se busca comunicar que existe cierta esquizofrenia en el personaje, ¿no? Ya saben ustedes la palabra esquizofrenia, que tiene que ver con partido, con tener algo que está partido en dos. Entonces, pero al momento que es un poco live action, pues tiene ciertos, ciertos matices. No es como en el caso de Gravity Falls, que están súper, súper flats o planos, digamos. Entonces, esto también obedece a la clasificación, ¿no? Sabrán ustedes que va un poquito por ahí, ¿no? O sobre todo por el público. Entonces, eso, el género es muy importante porque es la manera también de poder lograr esa paleta. Y estas, pues ya decía yo hace rato que lo que están buscando es generar una cuestión de identidad muy clara. Entonces, habrá pasado que cuando ven ciertos, ciertos tonos en el, o cierta paleta creada de ciertos tonos, pues ya sabemos plenamente identificar de qué, de qué se trata, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, vamos a revisar ahora, voy a explicarlo con los diagramas, un par de, un par de ejemplos más. Por ejemplo, había yo traído este a colación, fíjense. Vamos a ver este de Spawn. Fíjense, ah, bueno, una cosa importante, y muy importante, que estaba casi pasando, pasando por alto. Le vamos a poner aquí un, un, un agregado, un addendum. Estaba yo pasando un poquito por alto, ¿qué onda con el medio? Es decir, no es lo mismo que hagas una paleta para cine, que para cine animado. O que te vayas a la televisión, o teatro, o cualquier otro tipo de producción. Es decir, también importa el medio, y vamos a ver aquí un par de ejemplos, porque miren. Cualquiera me puede decir, oye, Alan, pero Spawn no es para chavos, y veo una paleta que está súper contrastada y muy básica. Una vez más, ya vieron, está la paleta de Harley Quinn. Pero en este caso, al no ser live action, es muy brillante. Aquí el diseñador la mantuvo, McFarlane la mantuvo súper, súper, súper. Saturada. Es decir, muy brillante, pues, por el tipo de medio. Al tanto, se trata de un cómic. Pero, desde luego, se van completando con otros factores, ¿no? Por ejemplo, las formas. Observen cuántas, este, cuántas formas aquí van hablando también del lenguaje, ¿no? Entonces, ese es el color y otros factores. Pero ahorita, digamos, estamos hablando de color. Entonces, observen la proporcionalidad, que también es muy importante. No solamente sacar el esquema que decía, es decir, no solamente es importante saber que tu paleta, que está compuesta por tonos, que está muy bien, pero también está compuesta de proporción. Una paleta también se trabaja en función de su proporción. Imagínense que Spawn fuera todo amarillo, verde y poquito, poquito de rojo. Cambiaría por completo la ecuación. Por lo tanto, involucra mucho también el grado de proporción, ¿no? Que en la manera como tú haces esta formulación llamada paleta. Lo voy a poner aquí. Esta es una especie de fórmula, ¿no? Y la proporción que utilices. Entonces, es muy importante. Vamos a ver esta otra aquí abajo. Fíjense, la de John Wick. Como, nuevamente, fíjense, aquí hay varios ingredientes que ya explicaba. Es decir, no hay una fórmula única. Hay muchas maneras de llegar a diferentes propuestas. Además, es infinita la manera en que tú puedas formular. Puedes tener, por ejemplo, una misma paleta. Puede tener los mismos tonos. Prácticamente son los mismos. Es idéntico. También por una cuestión de tendencia, ¿no? No se les olvide que las tendencias también marcan gran parte de la dirección que un diseño tiene. En la industria. Entonces, observen cómo prácticamente son los mismos tonos. Pero a diferencia de John Wick. Vean, esta es la de John Wick. Y si hiciéramos la de Muse. De su álbum de Simulation Theory. Por ejemplo, podríamos ver lo siguiente. Bien, voy a tomarlos de aquí porque prácticamente son los mismos. Pero a diferencia de la portada de uno y de otro. Más o menos anda por aquí. Y miren, si esto es el todo, si esta es toda la obra, tenemos el azul. Pero vean, lo tenemos aquí. Sí, o sea, es más preponderante la rosa. Tenemos ese azul. Tenemos una parte de este otro azul mucho más oscuro. Y el Cian. Ah, bueno, tenemos también este. Vean ahí, por ejemplo, en el caso de los lentes y demás. Entonces, también tenemos por ahí. Este mismo azul lo tenemos un poquito por ahí. Tenemos en este caso el Cian. El Cian, que decía yo en los lentes. Y algunos acentos. Es decir, es muy, muy, muy poquito. Y, bueno, el rosa anda por ahí acentuando en varios lugares. Pero vean, a lo que quiero referirme es a esto. Prácticamente aquí el 50% es el rosa. A diferencia de aquí que este es el que prácticamente lleva el 50%. Entonces, puedo tener en mi formulación los mismos ingredientes. Pero no necesariamente sabe igual. Veanlo incluso en términos de comida. Por ejemplo, el caso de uno y de otro. Si tú tienes, por ejemplo, este, no sé, para hacer hot cakes. Y tú tienes esta harina, leche y huevo. Pero, pues, si le echas más huevo que harina. Pues, ya no quedaron los hot cakes. A pesar de que son los mismos ingredientes. Entonces, en el caso de las paletas funciona exactamente igual. Y, por supuesto, decía. Hace ratito, aquí lo había borrado. Obedece también a una cuestión de tendencia. No es casualidad que, en el caso de John Wick, esta paleta. Y el de Muse. No es casualidad que haya tanta similitud. De hecho, si googleáramos un ratito, aquí cinco minutos. Nos podríamos encontrar con una cantidad increíble de elementos que tienen exactamente esta paleta. Porque esta es una paleta que estuvo o está muy vigente, digamos. En tanto, las tendencias de... Estamos hablando, pues, desde el 18, que anda por ahí, digamos, muy vigente. Y anda por acá. Ya es muy probable que más para acá vaya a cambiar. Pero aquí se van a encontrar que prácticamente todo es ahorita esta cuestión vaporwave. Que, pues, por supuesto, es por la cuestión nostálgica de los años 80. Entonces, ese es un factor importante. Entonces, bueno, eso. Y, por último, analicemos en dónde se encuentra cada paleta de estos casos, de estos seis casos que estuvimos revisando. Vamos a verlo. Miren. Voy a ir marcando dónde se encuentra cada caso. Miren. Por ejemplo, se encuentra aquí. ¿Por qué azul? ¿Sí? Y se encuentra aquí. Entonces, vean. Ahí hace esa cuestión, decía yo, hace rato polarizante. Y por ahí tiene unos pequeños acentitos. Pequeños acentitos hacia el verde. Entonces, miren, anda por aquí. Por aquí, más o menos. Entonces, vean la forma que se crea. Se crea un... Pues, prácticamente un triángulo isósceles. Que es justamente este caso. Entonces, Spawn es una paleta complementaria. Se llama The Split. Porque dos de sus elementos se separan del tercero. Que en este caso, miren, es exactamente el caso. Por supuesto, esto gira, ¿no? Esto no es como que todo morado y amarillo. Esto va girando, tú lo vas acomodando. Entonces, una parte importante para empezar a hacer el proceso de la paleta. Es que, bueno, ya todas las consideraciones que expliqué, ¿no? Tu target, tu género, tu identidad, tu medio. Después, una vez que lo tengas resuelto, pues te vas a escoger una armonía. Estas se llaman armonías. ¿Sí? Que es la manera, vamos a llamarle más, su nombre lo dice, armónica, equilibrada. De acomodar o clasificar una paleta. Entonces, tú ahí escoges cuál es la que te conviene. Si quieres mantenerlo, como el caso de Harley Quinn, que está súper complementaria. Es decir, que está enfrente. Y de ahí, pues ya puedes tú trabajar su brillo, su saturación, su iluminación y demás. Pero, en este caso, bueno, está ahí. Bueno, vamos a ver el segundo caso. Bueno, por ejemplo, en este caso, de Tracer, de Overwatch. Bueno, como habíamos planteado hace un ratito, se encuentra flotando en esta parte. Es decir, aquí. Anda por aquí. Entonces, eso significa, miren, que aquí, aquí y aquí están muy juntos. Por lo tanto, esa es una paleta análoga. Todos los que se encuentran muy cerca uno del otro. Bueno, en este caso, bien interesante. Fíjense. Ya es lo que explicamos hace ratito. Por tanto, se encontraría, fíjense, aquí, aquí, aquí y aquí. Es decir, también es una paleta análoga. Ya vieron, porque está muy cerca una de la otra. Y bueno, este, por ejemplo, en el caso de Star Wars. Fíjense. Déjeme borrar esto de acá. Pues esta, estamos viendo que es exactamente la misma que Harley Quinn. Miren, es, bueno, se encuentra flotando entre el rojo y el azul. Miren. Y prácticamente no hay otro. Y por cierto, la dirección visual de toda esta peli de Last Jedi, toda la peli es así. ¿Se acuerdan de la escena del desierto? Prácticamente la final, la del desenlace. Desenlace, que se ve esta especie de humo rojo y después se ven las minas donde los TIE Fighters van, digamos, en persecución. Todo es rojo. Es una paleta que fundamentalmente se construyó así, con pocos acentos azules. Esa va ligada a esta lógica, ¿no? Que es complementaria. Y ahí sería muy difícil confundir la paleta de Rogue One, digamos, ¿no? O de Force Awakens con Last Jedi. Por eso, por lo que hablaba yo hace rato de la identificación, ¿no? De la creación de identidad de las paletas. Bueno, Mad Max, ¿dónde está? Veamos. Mad Max, podemos ver que es este azulín. Entonces, digamos que anda por aquí, por aquí, y vemos que lo otro es por aquí. Desde luego, con sus variantes de brillo y de saturación, ¿verdad? Entonces, pero vean, una vez más, son paletas dicotómicas. Vean, el bien y el mal. El bien y el mal. Vean cómo el género influye mucho en lo que yo decía. Y la paleta, por supuesto, es un reflejo de ello. Mad Max prácticamente no hay matices. Te dice los buenos contra los malos. Por supuesto, con una lógica narrativa un poquito más compleja, ¿no? Menos simple lo que estoy planteando. Pero en lo general, te va hablando de un lugar muy inhóspito. Tanto la lógica café, falta de agua, ¿sí? Y la parte azul, que en este caso sirve para ese contraste, ¿no? Entonces, vean. Por tanto, es complementaria. Complementaria simple. Simple, ¿sí? No tiene un tercer, un tercer acento. De hecho, miren. No hay uno extra, ¿no? Que lo mantuviera súper radical, ¿no? En su diferencia. Y bueno, por último, tenemos el caso de Dark. Dark, que si ustedes observan, tiene azul, un poquito de verde. Vamos a ponerlo acá en el esquema que tengo aquí. Que es, aquí lo tengo. Miren, es azul. Igual medio verde, ¿no? Tiene, tiende a ser verdoso. Miren, aquí. Azules, verdes, ¿no? Oscuros, desaturadones. Y de repente brinca para acá. Entonces, miren. Lo que habíamos platicado hace rato. Entonces, esa paleta, pues es una complementaria split. Clarísima, ¿no? Y así. Entonces, esa es, digamos, la lógica de las paletas. Les podemos recapitular de esta manera, miren. Para ir terminando. Cuando el género es muy, muy, vamos, más básico para chavos, digamos. O que cuando menos argumental, no necesariamente la edad. Que argumentalmente en la narrativa quieres plantear una historia muy simple. Pues te vas a una paleta, este, muy, muy básica, ¿no? Puede ser análoga o puede ser como de complementos, ¿no? Como puede ser el caso de un Hulk, ¿no? Que, por cierto, aquí en esta interpretación tiene el pantalón como verdoso. Pero, pues, hay unas versiones donde lo tiene más bien, este, morado, ¿no? La recordarán, miren. Aquí la voy a modificar un poquitín. Voy a moverlo de, ahí está, miren. Que esto es como lo, lo más tradicional de Hulk. Que se encontraría, miren, vean. Aquí, nuevamente. Se encontraría, Hulk está, déjenme. Nada más aquí, quito esta para no confundirnos. Y se encontraría en el verde y el morado. Miren, justamente la que tengo aquí planteada. ¿Ya vieron? Esta frente de la otra. Entonces, es completamente dicotómica. No quiere, este... No quiere plantear matices. Pues, porque ya saben, es un personaje explosivo y qué sé yo, ¿no? Entonces, va un poco por ahí. Por cierto, el Joker tiene exactamente la misma paleta. En diferente proporción, por lo que ya explicamos. Pero se acordarán. Este, sobre todo el Joker de Headlayer. Este, este, este también respeta, respeta la paleta. Pero este la saturan demasiado por el tipo de género. Aquí, por ejemplo, ya este Todd Phillips plantea una paleta completamente diferente. Aquí, por ejemplo, prácticamente el morado no lo tenemos. En el sentido del cliché, ¿no? Del personaje. Seguimos teniendo verdes. Miren, la voy a sacar aquí de volada. Seguimos teniendo aquí verdes. Miren. Pero, si ustedes observan, y ahorita voy a abrir la paleta del diagrama, para que vean cómo nunca nos dio un tono, un tono intenso, si no nos mantuvo todo el tiempo en la desaturación total. ¿Ya vieron? Miren. Creo que este es el más brillante que vamos a encontrar en este tiro, ¿no? Ahí está. Vean, y voy a abrir, por ejemplo, la paleta esta de espectro, para que la puedan, puedan ver. Fíjense. Voy a ir tomándolos y van a observar algo. Aquí está lo que decía también del género. Vean, tomo este. Prácticamente ninguno va a tocar aquí arriba. Ninguno va a estar por aquí. Todos van a estar flotando por aquí. Fíjense. Vámonos en orden. Azul. Este otro. Y este otro. Este. Los marrones. Aquí. Y los verdes. Aquí. ¿Vieron que ninguno está aquí? Si tomo ahorita, fíjense. En este momento voy a tomar el cabello de esta de Jared Leto. Miren. Digamos. Vean cómo brilla más. Vean dónde está el rango de información. ¿Vieron? Es mucho, mucho más iluminado. Y no es porque le esté dando la luz. Tiene que ver porque, digamos, el matiz del tono es mucho más encendido. Dado el género, el lenguaje cinematográfico que buscaron, la manera como fue interpretado el personaje, etc. ¿No? Pero bueno. Y obviamente aquí, en el caso de Phillips, lo hizo de esa forma porque prácticamente esta versión del Joker es un drama. O sea, no tiene nada de aventura, nada de apego a nada de la manera en como normalmente nos habían contado las historias. Pero es que aquí podemos verlo, miren. En el caso de Harley Quinn, ¿no? Igual acá vean a Burton que nos lo plantea. Fíjense, una paleta muy análoga. ¿Ya vieron? Porque prácticamente es azul. Poquitos acentos de morado, pero prácticamente es analogía de azul con este... Miren, aquí vamos a sacarla. Prácticamente es una analogía de azul. Puros azules. Miren. Y con un poquito de acentos aquí. Entonces prácticamente es una paleta análoga. Pero muy desaturada. Nuevamente, vean, no tiene brillo. Vean, todo se mantiene lejos de aquí. ¿Por qué? Pues porque Burton, ¿no? Obviamente. Todo oscuro y negro. Y bien dark. Entonces, bueno, eso... ¿No? Eso como la lógica de las paletas. Entonces, bueno. Como pudieron ver, el color tiene muchas aristas. Ah, y por cierto. Una cosa que no he comentado. Tendemos erróneamente a decirle colores. Y eso es un error. Decirle colores es como decir dineros o narices. ¿Por qué? Porque la palabra color es la que explica todo el fenómeno. O sea, color. La palabra color es todo esto. Todo esto es color. El fenómeno. La palabra colores no existe. Esto está mal. Pero entonces, ¿cómo se le llaman? Son tonos. 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 Tú tomas un tono, otro tono, otro tono, otro tono. Y de ahí, bueno, ya. Lo desaturas. Lo... Lo... Le quitas brillo. Lo relacionas con la luz, etcétera. ¿No? Pero, ojo, es color. Bueno, dicho eso. Eh... El color tiene muchas aristas. Es decir, tiene su lógica técnica. Tiene una cuestión también comunicacional. Psicológica y de conexión con el público. Por tanto, tiene también una dimensión comercial. Porque ya vieron que, en tanto productos, pues también hay que generar dicha lógica comercial. Y además, pues, la que tiene que ver con el medio. Entonces, el color no nada más es la teoría del color. Ah, bueno, y su lógica tecnológica. Porque además lo estamos utilizando con bonitos píxeles, miren. Bonitos píxeles que, pues, tiene una lógica también tecnológica, ¿no? Entonces, bueno. Eso. Eso para... Para terminar hoy. Es lo que tenía yo preparado. Que quería hablarles, este... El día de hoy. Espero les sirva. Espero les sirva como un muy buen lineamiento. Desde luego, esto no está peleado con que tengan ustedes, este... Practiquen ustedes la parte de color en el sentido teórico y técnico. Adelante. Pero, pues, sí quería, este... Ahora, abordar desde otro punto de vista o desde otra dimensión el color. Entonces, bueno. Espero les haya gustado. Les haya servido sobre todo. Y, pues, úsenlo. Analicen sus propias paletas. Chequen ahí qué hacen algunos directores. Ya pronto vamos a subir algunas, este... Algunos videos puntualmente de algunos autores. Para que podamos ir revisando en la mano qué es lo que los hace distintos. Entonces, pues, bueno. Cuídense. Nos vemos pronto. Chau.